Por favor, no bote en agua, no bote en agua. Vamos rápido. Muy bien, hermano Miguel, no deja de escapar nada. Eso, vamos viendo. Muy bien, hermano Mariela. Corra rápido, hermano Miguel. El primero que termine de vaciar el tarro, ese será el ganador. Cristi, Cristi, Cristi. Vamos a la mamina. La mamina Cristina va a ser perangue. Mari, 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 Mari. ¿Qué equipo termina de vaciar rápido? Josué. Muy bien, el equipo rosa nos dice que va a terminar. El equipo rosa, el equipo rosa terminó de vaciar el tarro. Sí, el equipo rosa. Un empate. Pero un empate, ¿cómo se hace? Ya terminaron de vaciar el mismo tarro. Está bien, llegó primero. Llegó primero. El rosa. No, es que no se trata de derramar. Es más bien que terminen de vaciar acá. Por eso le pregunten. No, el naranja llegó primero. No, el naranja llegó primero. No, el naranja llegó más agua.